Estamos aquí, frente a un bloque, no, 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 muévete, frente a un bello anochecer de una luna llena, una luna llena pixelada, muy bella, que parece que le falta una parte, pero para mí está llena. Y estamos aquí porque vamos a hacer un acto maravilloso, frente a la luz de esa bella luna, que no, no, no sé qué es, pero frente a la luz de ella, vamos hacia acá, hacia acá dije, o sea, me voy al ratón para otro lado, ahí, hacia ahí, vamos a hacer algo tan genial, que todos logran amar. Un evento inmemorable para nuestros corazones. Vamos a lanzar gallenas, gallenas, le puse pausa, que te pasa, que, ahí, como decía, vamos a lanzar gallenas, por ser felices todos, por ser felices todos, no se ven las malditas gallenas, donde están los gallenas. Están gallenas. Eh, ¿qué pasa? Están gallenas. ¿Qué van a estar gallenas? ¿Por qué no? ¡Ah! ¿Qué sucede con esto? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué? Pero practicamos ya este video. Yo ya podía. A ver. Ahí. Ya sé qué tira por ahí. No puedo arruinar un video tan inspirador en un momento con algo así. Cállate, maldito señor Lada. Un momento. Un momento. Eh. No. No, aquí hay algo mal. Quiero decir, eh, siempre había podido lanzar las gallenas a partir de este momento y me fallé tanto para grabar el video, no entiendo por qué no. Pero en fin. No sé qué hacer ahora. Creo que desde, como estoy aquí, desde este punto, pues, no tengo otra opción más que... No tengo otra opción más que tal vez, eh, ¿cómo se ha ido? Eh, podría, sí, sí, en honor, en honor de las gallinas. Que no pude nunca lanzar al anochecer para que volaran. Porque yo, yo, yo quería mostrarles que las gallinas sí pueden volar. Pero... ¿Por qué no puedo? No entiendo. ¿A las gallinas no les gusta la noche o algo? ¿O es que tienen miedo volar y no... No responden a los controles? No lo sé. Pero esto es deprimente. Creo que tal vez... Veamos. Voy a admirar esto por última vez. Porque... No puedo seguir así. Si no puedo lanzar a las gallinas al anochecer. Mi vida... Mi vida no lo puede continuar ya. Quítate, Loki. Metodos. A ver. ¿Cómo decía? Creo que ya... Sin poder cumplir esto... Ay, se ve raro el río. A ver. Sin poder cumplir esto... Mi vida... Ya no tiene sentido. Queda como testigo a la luna. Ahí donde está la luna. Ay. Queda como testigo. La luna llena a la mitad. Pixelada y gris. Blanca. Con esas estrellas. Ay, la luna se está moviendo. Qué bonito. ¿Cómo decía? Voy a... Voy a volar. Porque no me acabo de dar cuenta lo que decía la canción. No, 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 no. Vamos a hacer progresos. Adiós. No le puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Seguirá un momento ¿Por qué no me he muerto? Ay, es verdad Estoy en creativo Creían que se iban a liberar fácilmente de mí, ¿verdad? ¿Creían que de verdad me iba a solicitar y no iba a volver a subir algún video? Pues nada Soy bien malota yo Y ahora cómo empezar voy a grabar, Dios Voy a grabar, Dios, ya me ha seguido